Rock'n'Roll Maldita mierda la televisión Maldito el sesgo de la información Mantiene imbécil a la población Mata al instante cualquier opinión Pero tenemos las razones, tenemos el poder Tenemos los cojones para ver todo arder Los que gobiernan nos quieren vender Legitimando el expolio a su vez Con el sudor de una generación Se ha asegurado su jubilación Espero que arda todo lo que habéis robado Y cosqueméis vosotros con todo vuestro legado Arder, mi hijo y todo está que arder No podemos ser cobardes Que aún no es demasiado tarde ¡Claro que no! Cuando algo está muy roto y no se puede arreglar Mejor meterle fuego y volver a empezar ¿Habrá ser esto alguna vez tanta cara dura? Quieren darnos por el culo y que paguemos la factura Democracia medias en un país de bobos Donde los que gobiernan son también el lobo y yo Una abeja negra, un dolor de cabeza Que va a daros por el culo hasta que os espueza ¡Arde! Miro y todo está que arde No podemos ser cobardes Que aún no es demasiado tarde ¡Claro que no! Cuando algo está muy roto y no se puede arreglar Mejor meterle fuego y volver a empezar El esclavo de hoy no tiene cadenas Tiene una hipoteca y la barriga medio llena Tiene aspiraciones y sabe hacer de todo Pero cobra la misma mierda que cobramos todos Yo me cago en Dios, me cago en Satanás Si me tocas los huevos me convierta en barrabás ¡Arde! ¡Balabá! Miro y todo está que arde ¡Balabá! No podemos ser cobardes Que aún no es demasiado tarde ¡Claro que no! De parte de todo aquel que tuvo que emigrar Mete otra marca a España por la parte de atrás Miro y todo está que arreglar Arde, mire todo hasta que arde No podemos ser cobardes y aún no es demasiado tarde Claro que no, cuando algo está muy roto y no se puede arreglar Mejor meterle fuego y volver a empezar ¡FIRE!